Bueno, aquí en Mapuchito Noticias vamos a incorporar a nuestro canal algunas notas que hicimos hace mucho tiempo con el solo efecto de compartirlas con ustedes. En este caso, la de hoy se trata de alguien muy especial, un amigo, alguien que ya no está entre nosotros y que todavía se constituye en una lamentable pérdida, pero en este caso la pérdida es quizás aún mayor porque un joven dirigente político con mucha proyección, con hombría de bien, alguien profesional de la salud, lamentablemente le tocó partir hace algún tiempo y recordando un poco los archivos de Mapuchito Noticias, encontramos una nota con él. La nota es el solo efecto de mostrárselos, compartirlos con ustedes, no estoy hablando ni siquiera del contenido del diálogo en la nota, estoy hablando de poder verlo, oírlo, ver un poco lo que pensaba políticamente en una nota que tiene ya varios años, pero que nos pareció lindo poder traerla en estos tiempos a la mesa. Así que, amigos, les voy a presentar una nota que hicimos en nuestro programa de tele, en Super Canal, con Gerardo Valle, para tenerlo siempre en el recuerdo, siempre alguna enseñanza nos dejaba a través de sus opiniones, a través de sus palabras, repito, a través de ser un tipo honesto, un hombre pro, un vecino de esos que uno extraña permanentemente y lo tiene en el recuerdo porque lamenta profundamente que su familia lo haya perdido, los amigos lo hayamos perdido y que también la comunidad en general lo haya perdido porque tenía una proyección política importante. Así que compartimos con ustedes, repito, un reportaje que hicimos con Gerardo Valle en los tiempos en que era concejal aquí en Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dejame un comentario al pie del video, ingresá a YouTube, buscá en Mapuchito Noticias y ahí dejá tu comentario que seguramente le vamos a dar like para que veas que lo hemos leído y para que aquellos que miren el video puedan saber también tu pensamiento, tu opinión y lo que quieras dejar expresado. Con ustedes, la nota con Gerardo Valle. Gracias por venir. Muy bien, vamos a seguir hablando de Patagones. En este caso vamos a incorporar en el diálogo a Gerardo Valle, hombre del peronismo de Patagones, que también conformó y respaldó la llegada de Sara a la Intendencia Municipal. Gerardo, gracias por venir. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos también mantenés autonomía de bloque? Sí, 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 estamos con Guillermo Esquer y formamos parte de Unión por Patagones. De alguna manera se planteó, ni bien terminaron las elecciones y al momento de la asunción, la necesidad de mantener nuestro origen ideológico. Creo que de alguna manera es una forma de respetar lo que ha pasado y lo que ha dado origen a esa coalición que se generó dentro del distrito y que además nos permite, me parece, que de alguna manera democratizar aún más la función legislativa y que haya más trabajo de consenso me parece fantástico, incluyo con la oposición. Y que me parece que también es una herramienta de control para evitar cualquier tipo de desviación o cualquier situación que pueda ameritar cierta tentación en el poder, en este caso un intendente que corresponde a nuestro proyecto, pero me parece que hace más transparentes las cuestiones y que de alguna manera le pone límites a algunas situaciones porque tiene que ver con lo que hemos planteado en la campaña. Es decir, y me parece que es importante que como todo proyecto novedoso que plantea una alternativa distinta que va a generar una esperanza en la gente, obviamente no haya un corrimiento como pasa muchas veces en los procesos políticos, que se dice una cosa en campaña y después se hace otra una vez que está dentro. Entonces me parece que es una buena forma de tener un control al de alguna manera tener los bloques con autonomía para que se respeten los lineamientos que dieron origen al proyecto. Esto también vos ha marcado que marcás concretamente diferencias, por ejemplo, con respecto a lo que es el Gobierno Nacional de Macri. Nosotros de alguna manera, por lo menos en mi caso particular, lo he planteado siempre, siempre ha quedado claro de alguna manera que mi origen es peronista y obviamente que no pienso en ese sentido salir de ese lugar. Mi apuesta fue a un proyecto distinto en el ámbito del Distrito de Patagones, en donde creía que de alguna manera ni siquiera estaba bien representado el peronismo y de alguna manera el Gobierno había caído en una serie de vicios y propios del abuso y de la permanencia ininterrumpida en el poder, de las cuales no compartía y por esa razón me fui. Y son esas mismas cuestiones las que me han alimentado a seguir conformando Unión por Patagones y tratar de recuperar esas cuestiones que para mí son importantes para la comunidad, que tienen que ver con el diálogo, con que el político esté al servicio de las necesidades de la gente, con que de alguna manera se gestione para ello, que no se utilice el poder para beneficio personal o para un sector, que no haya amigos del poder, que de alguna manera haya transparencia en los gastos, austeridad, que realmente se haga un trabajo de planificación a futuro en Patagones y no que se actúe solamente para la coyuntura, ni para la prebenda o el asistencialismo. Ese tipo son las cuestiones o la forma en que yo veo la política. No debe ser un instrumento para alimentar el ego personal de ningún político, sino que tiene que ser una herramienta para solucionar las necesidades de la gente. Hablábamos recién con Juan Pablo Lozano de lo que uno tiene o toma como sensación en el vecino que está requiriéndole a la gestión de esa área mayor celeridad en el edicio de distintas cuestiones que tienen que ver con la gestión. Digo, en tu contacto con el vecino, ¿esto lo percibiste, lo plantean? Totalmente. Hay una sensación que incluso la tengo yo también y hoy se la manifesté de alguna manera al Intendente cada vez que tenemos oportunidad de charlar. Hay como una sensación de demora en las medidas que se plantearon de alguna manera en la campaña. Yo creo que se está cayendo en la tentación de hablar demasiado de la herencia que nos han dejado, en una suerte de victimización y yo creo que esa situación se agota. Nosotros ya sabíamos de alguna manera con qué nos encontrábamos, así que tampoco podemos seguir lamentándonos sobre esta realidad. Es una realidad que hay que encarar y se encara con decisión y con gestión. Y en política no todas las medidas que se tienen que tomar se toman con plata. Cuando hay crisis y cuando la plata escasea es momento para planificar, es momento para juntar instituciones intermedias, es momento para hacer proyectos, es momento para centrar las bases para poder crecer. Más allá de que hay formas que tienen que ver con el funcionario en la calle, charlando, dialogando, trabajando en mejorar todo lo que tiene que ver con la estructura municipal, la carrera hospitalaria. Es decir, hay un montón de cuestiones que se hacen sin plata, por lo menos en la elaboración de proyectos. El control del tránsito, el mejoramiento de espacios verdes, las calles, el tema de la basura. Se pueden dar señales claramente de que acá hay algo distinto. Gestos de autoridad claros. Nosotros hablamos de cantidad de funcionarios, nosotros hablamos de la campaña, cosas que después no se han visto reflejadas. Entonces, obviamente que yo comparto con el vecino esta sensación de la demora. Obviamente que el planteo es que las cuentas están en una situación muy apremiante y que esto de alguna manera imposibilita llevar adelante muchas otras medidas. El tema es que me parece que hay procesos, esto es como una partida que drede, es decir, la partida final se define con los primeros movimientos. Seguro. Y en esto es como que me parece que se está demorando demasiado en algunas medidas y la gente no está percibiendo dónde está el cambio. De alguna manera hay muchos que observan que lo que ha cambiado son las figuras, pero que muchas veces se sigue trabajando en el mismo sentido. Bueno, y también el viejo ideario de la política que dice que dilapidás tu poder en los primeros 100 días de gobierno. Bueno, coincido. Por eso la preocupación, incluso porque uno lo ve con cierta debilidad política al entorno del intendente. Es decir, un equipo que funcionó hasta las elecciones, después no se vio esa misma continuidad. Es decir, esto se lo decía hoy, por eso me animo a transmitir, porque además no tiene que ver con ningún conflicto entre nosotros, tiene que ver con que me parece que es necesario que digamos las cosas cuando corresponde primero y después plantearla, porque nosotros debemos responder a las necesidades de la gente. Esta es una realidad. Uno ha puesto la cara, uno tiene de alguna manera un prestigio, uno tiene su historia y creo que tenemos que sostenerlo en función de ese respeto, eso es lo que dijimos. Coincido totalmente. Esta sensación la tenemos y los primeros tiempos son fundamentales para después consolidar, porque obviamente que después van a venir una serie de cuestiones que nosotros nos imaginábamos que incluso un año difícil o complicado, que puedan ser que la función te absorba y que vos pierdas de vista lo que significa la planificación, el contacto con la gente, el consenso político. Nosotros hablamos de dialogar con todos los sectores políticos, incluso con la oposición. No podemos más jugar a esto de que somos dueños de la verdad de un sector y el resto pero no creo que en Patagonia tenemos que integrarnos definitivamente para sacar el partido de adelante. Dentro de los temas que la gente se preocupa y que son conjunturales, por ejemplo, en estas zonas nos estaban planteando el tema de las municiones de la fiesta del 7 de marzo. Y hoy teniendo los viejos temas que se discutían en la gestión anterior y que da la sensación de que esta gestión también está atrapada en esa cuestión, que debería ser una cuestión mucho más rápida, más aceitada y mucho más transparente. Lo que pasa es que yo creo que con el tema de la fiesta del 7 de marzo, es decir, tampoco desde mi punto de vista pude vislumbrar que el cambio se haya notado. Es decir, la fiesta siguió más o menos dentro de la misma situación, dentro de los mismos parámetros y creo que la gente en muchos casos nos está pidiendo una vuelta a una fiesta mucho más tradicionalista, mucho más respetuosa de nuestra identidad. Y creo que acá se siguió una continuidad con actores distintos, que obviamente actores muchas veces inexperimentados, que obviamente después provocó esto. Y incluso hasta aquí, me parece que en este primer año, no sé si no se tendría que haber replanteado qué tipo de fiesta hacíamos. Porque nosotros teníamos, por ejemplo, la terapia intensiva cerrada en el Hospital de Patagones en febrero. Y estábamos organizando una fiesta que seguramente, de una manera u otra, se ha llevado un par de millones de pesos. Entonces, me parece que también, obviamente que es una fiesta cara en estos sentimientos, pero si no podíamos organizarla, si había premura, si había alguna cuestión, la comunidad está permeable a que nosotros le podamos manifestar con sinceridad lo que ha ocurrido. Y te digo que lo hubieran aceptado, no hubiera ningún inconveniente. Además estamos hablando, esto fue una serie de discusiones que tuve incluso con algunos colegas amigos, no estamos hablando de la gesta del 7 de marzo, estamos hablando de otra fiesta que se involucra con un hecho tan caro en nuestro sentimiento. Nuestro sentimiento tiene que ver con lo que ocurrió en 1827. Los otros títulos que por conveniencias políticas de algún sector y por peleas de quedarse con la torta, en algunos otros casos, le fueron modificando el curso de la historia. Pero nosotros tendríamos que estar poniendo en valor nuestra tradición, la recuperación de lo que es nuestro acervo cultural y poner en valor la gesta del 7 de marzo, que no es lo que nos están pintando en los últimos años y que ahora no fue la excepción. Coincido totalmente. Lo que pasa es que muchas veces la fiesta se utiliza como una gran movilización. Es una vidriera. Una comunidad, una vidriera, si se quiere también hasta mirar desde el punto de vista electoralista. Coincido totalmente. Creo que en algún momento yo lo que planteé en el Consejo un acierto que en alguna gestión de, en algún momento de política, se había generado una área específica para trabajar sobre la gesta. Incluso, que para mí es fundamental, armar una estrategia en donde nuestra gesta tenga hasta un relieve nacional, que pueda estar incluida en los textos educativos, hasta que pueda tener una relevancia a la fecha a nivel nacional. Hubo lugares y batallas, como el Aguento Obligado, que lograron hasta un feriado. Y nosotros, digo, de alguna manera, nuestra batalla no solo nos enorgullece, al igual que Piedra Buena. Creo que desde algún punto Patagonia tiene deudas pendientes con nuestra historia cuando tenemos héroes y acontecimientos que han marcado la historia del país. Bueno, una deuda pendiente y mucho más cercana es con Emanosi. Digo, Patagonia tiene una deuda con Emanosi porque ese museo que tenemos en Patagonia, yo me atrevería a decir que el 90% se lo debemos a Eman. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, pero para eso hay que trabajar, me parece, con una mirada. A ver, esa vieja historia que Patagonia cuenta en la viejita con el bolsito que ayeron mandado, la verdad, yo era mi amiga Emma y la pongo en valor de todo punto de vista, pero hay que ponerla en valor de lo que significó desde su punto de vista de preservar nuestra idiosincrasia, nuestra historia, la gesta y todo lo que hizo. Y Patagonia es ese homenaje. Pregunté en el museo, estuve en el museo hace poquito, digo, ¿dónde hay un lugar que hable de Emanosi como un hecho preponderante de este museo? Si no, es allá en la dirección, tenemos un rinconcito. Emanosi merece mucho más que un rinconcito. Coincido. Ella y hay otros personajes también. Seguro. En nuestro acervo cultural del Partido de Patagonia, que es muy rico, que merecen reconocimientos y que por ahí a veces se encuentran postergados. Coincido totalmente. Creo que para esto hay que tener una apertura mental, política, abierta a estas cuestiones. Yo creo que a veces las gestiones se van en cuestiones coyunturales, en obra pública, que son necesarias, pero dejamos de lado estas cuestiones que son fundamentales, como tiene que ver con la identidad, que nos hace fuerte como distrito, ni hablar después de que, que obviamente puede estar enriquecida con cuestiones turísticas o con ingreso económico, pero estoy totalmente convencido. Incluso habría que plantear esta cuestión de poder sentarnos con gente de la cultura, intelectuales que tiene Patagones, sectores que piensan y que analizan este tipo de situaciones para poder alimentarlo y marcar ejes del crecimiento en ese sentido. Es posible. Seguro. Son estas cosas las que muchas veces se hacen cuando a veces me recurso. Con qué aspecto te va, hablaste con Sara, así que tenés algún dato de cómo va a ser el discurso en el Consejo. Hablé con Sara, pero no, no tengo ningún dato de cómo va a ser su discurso. Hablé con él por línea privada, dijo que va a plantear la cuestión del eje de trabajo para lo que resta del año. Me parece buenísimo. Yo lo que espero, un poco en sintonía con lo que te decía recién, no tanto que me diga qué recibió, sino que me interesa mucho más saber de alguna manera cómo seguimos, cómo salimos y cuáles son las medidas que se van a tomar y de alguna manera cómo tenemos ir respetuosos con lo que le planteamos a la gente. Fernando, gracias por venir. Bueno, gracias Raúl, hasta luego.